bueno pues ahorita ya en este momento vamos de salida de haber estado aquí en bahía conejos yo voy a pagar mi consumo y ya empezamos a retirarnos del lugar dando una vista panorámica al lugar bahía conejos aquí en huatulco oaxaca méxico así pues vamos viendo en el camino vamos a despedirnos de él dale viejo mi coco gracias amigo gracias que donde lo bendiga mi hermano ahí no estamos viendo nuestro anfitrión aquí en bahía conejos dale viejos ahí no estamos viendo vamos ya de salida esperemos que no hayamos olvidado nada de hecho voy a ir a dar una remisadita a ver si sin alguien olvidó algo están las compañeritas vámonos niñas órale ya vieron ya oyeron que ya todos vamos ya de salida órale viejo gracias mi hermano vámonos ya de salida vamos ahí a ver cómo es el ascenso ahora de de este lugar yo recuerdo que era por ya ni supe ni dónde quedaron mis lentes chingao y ojalá que espere espero que por ahí aparezcan mis lentes no lo siento ya no supe ni dónde quedaron ni dónde quedaron yo pensé que ya los traía yo puestos no los encuentro aquí están aquí están mis lentes bueno así pues vamos ya caminando era por aquí verá bueno aquí hace rato andaba un tejón pero no lo pude grabar ya vamos de de salida estuvimos aquí disfrutando chingón un un trago yo me chingué un coquito con ginebra pero como yo traía mi dotación pues ya la hice más chingona aquí vamos ya vamos en en este ascenso yo como siempre mis patitas bonitas hermosas chingonas que me ayudan a caminar a donde quiera las quiero un chingo mis patitas porque ellas por eso las cuido ejercitándolas y aquí ya vamos de salida con mis huerotas mi huerota que parece hermana de Trump verá hija que parece hermana de Trump y entonces aquí así órale les voy a tomar una una foto si no se molestan órale entonces ahorita doy la vuelta y aquí miren vienen las dos hermanas y una de ellas es su que viene siendo de Trump cuidadora diga hasta me voy a acercar si o no se parece parente de Trump ahora y su hermanota no hombre belleza de viejas malvadas ahí nos estamos viendo pues seguimos con este con esta caminata en el sendero ya de regreso si pues aquí se agita uno malo ya no es uno veinteañero treintaañero cuarentañero ya está uno viejo se cansa el caballo ahora eso no hay que castigarlo ahí vamos allá adelante va mi mi cuatizón aristeo ahí vamos ahí vamos ya nos divertimos aquí sabroso pura muestra de fuerza chingao ejemplo de de resistencia mis compañeritos ya adultos mayores pero con una fuerza que ya quisieran los jovenazos íbamos una aventura anteriormente mi Teresita también venía aquí con nosotros pero bueno pues desafortunadamente se me adelantó y ahora ya aquí andamos todos nos seguimos la vida como ella lo decía la vida sigue así ya llegamos aquí entonces oye viejo pues ni modo que no ahora ya vamos a esperar aquí a los que a los que faltan ya nomás esperamos aquí a su a su hermana y ayudante y vigiladora de Trump de Trump ya está ahí está sí o no sí o no sí o no ya llegamos ya ganamos ya vieron eh eh rarco verota canija ay nos estamos viendo ya aquí le cortamos hasta nuevo video adiós 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 adiós